¿Cómo que se la deje? ¡Venga, dale a mi cámara! ¡No, no, pero esa cámara no va a hacer nada! ¡Venga, hermano! Ok, ya para la operación, echa mi cámara ahí, echa mi cámara ahí, por favor. Por favor. Esta cámara no es así. Esto es un nuevo método, echa para acá. Esto es un nuevo método, para poder nosotros volar a la chichiba. Vamos así porque tiene mucha cola. Así que vamos a... No te son lindos, huevos lindos, no lo piensas. Acuérdate de regalo. Huevos lindos. Y ahora la hacemos así. ¡Oh, yes! Deja que de vuelta para el otro lado. ¿Ustedes vieron? Es el segundo método. Es el mismo, lo único que... Es un pario, es un pario. Espera, damos a la vuelta. Lindo una detallada. Una vez esté la traba. Miren donde está la ropa. Miren donde está la ropa. Explotar 통ado el pescón pelillo en Y bailándose el cierre. La cola, la cola, la cola. Hay que hacerlas grandes y que se vean esas retas. No hay que dejársela, que se la lleves. Bueno mi gente, este es el diseño. Ese que se ve ahí. Ese que se ve ahí es el diseño. Pero el diseño es rarísimo porque ni nosotros sabemos lo que es. Solo le hicimos hoyos y estábamos inventando. Pero con una cola tú basta, loco. Ahora la vamos a forrar de transparente. Ahí está Alberto. Con esto de dos pedazos. Yo tengo que poner la cola a pulsar. A pulsar. Oye, pero mire, esto parece un amatrote para esta. Saco cola le puso de nada. Le iba a poner estas dos bandas. Por allí tenemos a la mexicana. Que la estamos volando. Ahí la pegamos. Ahora me termina esto para volar. Pero ahora está ahí Daniel y el Bebo intentando chaviche. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. La de Daniela es la negra. Ahí, agarrate con la maya luna. ¿Se agarró? Dale, 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 dale. No la agarra. Agarrate. Agarrate. Ahí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Guiso, 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 guiso. Ahí cumbió la olla. Mira la otra. Ahí viene otra. Mira, esa partió. Miren ese diseño que va ahí que partió. Con mucho hilo. Ahí fue la otra. También. Dios mío. Cuántos chichillos que muevo Daniel. Ven que Daniel es una planta. Mira al lado, Daniel. Miren esa que muevo Daniel. Y miren otra que va como más por atrás. Mira, mira, mira cómo está haciendo. Con pila de hilo. ¿Qué va? Está agarrado en el hilo de ustedes. No, ya se me fue. Mierquina. Por esa vaina va para arriba, eh. Mira dónde está Daniela, eh. Pero miren. Miren, miren. Miren esa. Es de para arriba que va. Mirenla. Es para arriba que va. ¿Para dónde que va? Para arriba. Es para arriba que va. Ay, mi madre. Otra ya está cayendo. Pero también va lejos. Ahí está José volando la de él. Ahí está la mexicana. Y aquí está el diseño raro. Le vamos a poner a esa. Como los cuatro fantásticos. Sí. La de los cuatro fantásticos. Porque esa era como la idea que yo tenía. ¿Viste cómo se ha partido esa vaina? Siempre ha pasado con los diseños. Nada más fue así que le daba el pof. Se ha partido. Bueno, ya me arreglarlo. Qué chota. Mierda, loco. Ya está por aquí. Pero mira la chiquita. Tenta chiquita. Mierquina. Miren. Todavía no ha caído. Bueno, aquí está Daniel le echando. La quemaste ya. Daniel, llévatela. Acaba de quemar otra más, Daniel. Daniel, está viendo la cosa. Es azul que se ve arriba. El quemó Daniel. Y la que andaba cayendo. ¿Qué pasó? Partió la tuya? Sí, estaba pillado, loco. Allá va al lado. Allá va la de Daniel. Y la que él quemó. Y lo ven parece como ese quilló. Ah, no. Viene durísimo. Esa es la azul que quemó. Y la negra es la de Daniel. Que parece que él hizo tabaquillado. Y se fue. ¿Qué usted dice, Daniel? Hagamos un resumen, por favor. Un resumen, por favor. Y yo irá al verbo jalando su canapé allí. En el sol picante. ¿Qué es lo que? Vamos a volar el diseño. El diseño raro que hicimos. Porque no tenemos ni nombre para este diseño. Fuey, el calvete! No tenemos ni nombre para este diseño. Ahora lo vamos a volar. Güey, el calvete. Bájame la que hicimos junto ahí. Jason, dígale algo al público. Hola público. ¡Grr! abriendo colitas mi gente se ve como un abanico pero miren como se ve ese diseño o sea a mi me gusta lo voy a volver a hacer pero miren como se ve parece un abanico pero esta bien marcado bueno mi gente ya volamos el diseño raro espero que les haya gustado mucho este video ahora vamos a ver que pasa y les voy a dejar volando y ese va a amanecer así que les grabo otro video en la mañana hola que tal gente si tú sean bienvenidos a un nuevo video esperen dejen que pasan que tapasola hey en el día de hoy gente vamos a ir por segunda vez a igual a buscar pendones estoy aquí esperando a Edward que está hablando con su abuela luego vamos a volver a bajar para allá para buscar a Daniel e irnos así que espero que les guste mucho este video de hoy no olviden suscribirse al canal darle mucho like y sé que lo que va a pasar hoy va a ser algo súper épico y espero que les guste mucho muchísimo este video así que aquí en San Carlos y algo que he visto es que todas las casas son bien diferentes no como algunos barrios que la mayoría de las casas son iguales o están pintadas casi todas del mismo color pero aquí como veo casi todas son diferentes y eso es diversidad así que esto por aquí tiene que ser bien dinámico así que me gusta me gusta un saludo para la gente por ahí ya viene Edward así que cuando Edward ya se llegue a nosotros pues naciremos bueno y aquí está el Edward creo que Edward bueno pues vamos a tenemos que grabar esto porque esa gente son parte de esto y nosotros somos parte de ello así que nos vamos un saludo, saluda Edward ya o sea que vamos a buscar a Daniel bueno gente ahí está Daniel ¿qué es lo que es Daniel? ya está el mismo ya vinimos a buscar a Daniel ahora nosotros nos vamos y ahí está perdiendo la pastilla que le dio la abuela bueno ya nos vamos y cuando salgamos y estemos llegando allá pues seguimos grabando así que ya ustedes son bueno mi gente nosotros fuimos ya a Iguerar a Guaymate y no hallamos pendones entonces nosotros lo que hicimos fue que bajamos para acá para el río ¿qué es lo que hay? Daniel sabe bañar yo no tengo como mucha mucha idea de bañarme pero estamos aquí en el río no se dio la vuelta mi gente ¿por qué no se dio? porque hasta noviembre no estamos seguros si vamos a conseguir perdones así que ya ustedes saben seguiremos comprando donde Peguero Peguero bájele algo bájele algo que está muy caro miren cómo está esto si yo hubiera traído mi el protector de la cámara la meto al agua pero no lo traje pero no sé por qué me están llevando preso no sé por qué me están llevando preso no sé por qué me están llevando preso en Iguerar le estoy diciendo la verdad bajamos para acá mañana no lo quieren o sea no entiendo no entiendo subete yo subete no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.